gracias señores gracias a mi gente gracias de codi youtube.net tu plataforma informativa gracias por permanecer con nosotros todo este tiempo desde que comenzamos lo que es la comunicación señores increíble pero cierto cada quien se está buscando su chelito se está buscando su cheroqui en lo que es a nivel de que viene a la vida ya a este señor le vamos a presentar en estos momentos este señor penetran a su casa y les roban unos artículos por lo que más le dolió a él fue que le roban la pasta de dientes así mismo mucho les roban la pasta dental al caballero escuchemos soy yo cuál fue la situación que usted cuenta que me penetran la casa por atrás y se metieron se llevaban una televisión tres perfumes una correa una parte de dientes y 20 mil pesos quien uno que le dice un local y todos los días es un ladroncito que está acabando con todo por ahí y donde usted vive allá abajo usted vive como se dio cuenta usted que fue esta persona lo vieron que lo vio tiene un pie mojo y no quiere hablar contemos a que le haga bien entonces su visita en el cual tiene el día de hoy y usted vino a poner la de la derecha porque si lo dejo así y cuando viene a decir que no entiendo y día que yo vaya ahí lo vamos a la cabeza muchas veces puedo atentar usted pide que intervenga las autoridades la policía venga y haga algo con ese ladroncito que está acabando con todo por ahí y nadie hace nada porque de ahí entonces la pérdida de a cuánto asume la pérdida de usted hace mucho me costó 15 mil pesos los perfumes cada uno me sacaron a mil quinientos la correa me contó 500 pues tenía 20 mil pesos en efectivo también que se lo llevo o sea que se llevó 20 mil pesos en efectivo ok muchas gracias cuál es el nombre suyo rito porque gracias